Habla mucho de lo que realmente comunicaciones está para cosas grandes. Cuando viene la suerte acompañando los goles y el buen nivel, pues obviamente está para cosas importantes. Y hablando de suerte, también un travesaño fue el que evitó el gol más claro de los peces Vela. El de Oscar, que lo vamos a ver en el resumen. Este fue el comprendido de las mejores acciones y venía la jugada del gol en ese centro importante de Alexander Larín. Intenta, Lescano, cambiarle la trayectoria y mejor todavía de Anangonó para estar ahí. Como decíamos, como ese goleador en las últimas jornadas para el equipo crema y anotando el único tanto en el partido. Así que comunicaciones ya en la semifinal municipal de salir con victoria en la serie contra Xelahumar y Camposeco tendríamos semifinal clásico. Así es. Aquí lo vemos de distintos ángulos. El esfuerzo de Anangonó, que de nuevo fue el hombre clave para comunicaciones. Estando siempre cerca de las jugadas, el segundo tiempo iniciaba con una dinámica totalmente distinta. Aquí se hacía sentir Delfino Álvarez, que fue el primer tiro que hizo, véanlo. ¡Pum! Llenó el esférico. Sorprendió a Kevin Moscoso. Un tiro, esto fue a media altura. Luego, como consecuencia, aquí viene el segundo tiro. Amagó bien, hay desviación, pero lo seguía intentando Iztapa, específicamente a través de Delfino. Sí, y antes de esa también había una del Checa, que pasó a centímetros del palo derecho del canche. Y vean, todos los remates van en dirección de la portilla y bien está el canche para mandarlos al fondo, al tiro de esquina. Y este es el remate que usted mencionaba. Bien, este cacho para venir de izquierda a derecha, un potente remate que estremece el horizontal. Se salva también el canche. Este era otro del Checa, que era el segundo de su cuenta personal. Uno con derecha y este con izquierda, bien, porque iba buscando el palo inferior derecho del canche. Y de nuevo, vean, está llegada con libertad de Mejía, que aguantó mucho. Se detiene y luego para Delfino, que no puede pegarle correctamente. Fue el tiro más cercano y el más lejano que hizo. Y intenta nada más solo poner el borde interno. Y hasta ahí, pasaron casi 18 minutos cuando esta opción la tuvo Leiner para mandar la pelota al fondo de la red. Porque estuvo claro, estuvo solo. Nadie lo marcaba. Cuando le mete el borde interno, es ahí donde se le va la pelota en el bote pronto. Pero ya al menos respondía comunicaciones ya pasando 18, 20 minutos. Porque los primeros del segundo tiempo habían sido para esta opción. Y este bombazo que no se marcó como tiro de esquina. Pero sí vemos que el cancha moscoso logra desviar la pelota. Y con esto concluía el partido. Uno de los más callados, uno de los más calmados. José Carlos García, mi tío, en esa emoción, llegó a gritarle algo al árbitro central. Y esto dejó el partido que pasa a semifinales, comunicaciones. Ya en las estadísticas finales, en tiros a gol, 5 para Iztapa, 3 para comunicaciones, tiros de esquina, 10 y 2. Vemos los números que van superior a Iztapa. Fuera de juego, empates, faltas 11 y 6, tarjetas amarillas, 2 para Iztapa, 1 para comunicaciones. No hubieron tarjetas rojas y más en posesión del balón, el 53% para Iztapa, contra el 47 de comunicaciones. Para el marcador final, un gol por cero para comunicaciones. Nuestro reconocimiento para el gran desempeño realizado por Iztapa. ¡Feliz Navidad! Creo que nos vamos a escuchar para Navidad. Hasta una próxima. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche buena!